También desde la UNED, las máximas autoridades, ¿cómo está? Bueno, queríamos consultarle cómo se vive también esta marcha. De todos los colores, ¿no hay razón? No, bueno, es la marcha federal de la universidad, todo. Todos, decanos, autoridades, docentes, no docentes, alumnos, y todo el pueblo, toda la sociedad chaqueña y correntina en este caso, que están llegando, por eso estamos esperándolos. Así que una gran expectativa por esta movilización y esta visibilización de los problemas que está teniendo y que está atravesando la educación superior. ¿Cuántas cuadras esperan de la manifestación importante? Sí, la verdad que es muy importante, no sé, pero estimamos mucho, la policía nos está ordenando realmente agradecerle también a todo el gobierno de la provincia del Chaco, que está trabajando en organizar esta movilización para que sea pacífica, para que sea demostrativa de lo que significa este problema y del compromiso que tiene la sociedad con toda la universidad y la educación pública. ¿Qué significa principalmente este presupuesto que les han quitado, todo este presupuesto que necesitan ustedes en la universidad? Bueno, la verdad que es un presupuesto que hoy está diezmado en nuestra universidad, así como toda la universidad del país. Estamos con ese problema. Es un presupuesto que realmente no alcanza fundamentalmente en el tema de gastos, pero también la recomposición de salarial de los docentes y los no docentes que han perdido prácticamente un 50% de su salario. Así que bueno, estamos esperando respuestas y lo que estamos esperando es diálogo, diálogo de los señores rectores con las autoridades de la Secretaría de Cultura y del Ministerio de Desarrollo Humano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Queríamos hablar acerca de cómo está, cómo está viviendo esa marcha. La verdad que es impresionante, respetando los derechos de los trabajadores, de la educación, la educación pública, la facultad pública. Y creo que este es un mensaje. Cuando todos estamos unidos, la educación va a seguir en la Argentina siendo pública. Pero se nota que están unidos, porque también Delfina Benavé también está en este lugar. Queríamos consultar también cómo viven marchando por una sola razón. Y bueno, con mucha, digamos, con mucha convicción diré que hay que seguir sosteniendo a la universidad pública. ¿Quiénes vinieron a este lugar y qué piensan acerca de esta política que se está tomando? Bueno, yo creo que esto es un llamado a atención para que entiendan que la universidad es un patrimonio de la sociedad y es la apuesta a un país con desarrollo sostenible, es la apuesta a la consolidación de un sistema democrático y con igualdad de oportunidades. Venía profesora de tantos años también de la universidad viniendo a esta marcha también. Sí, por eso digo, esta no es una marcha de los universitarios. Es una marcha democrática que congrega a todos los que han tenido alguna experiencia y valor en la universidad pública. También estamos de todos los partidos y los colores políticos. Sí, es imprescindible la unidad del pueblo argentino para defender la universidad pública y la educación pública y frenar esta política que agobia al conjunto de los sectores de la Argentina, que ajusta, que ofrece como entrega nuestro patrimonio. Me parece que va a ser un punto de inflexión esta unidad en la heterogeneidad que hay, inclusive sectores que han votado al gobierno.